¿Me escuchan? Bienvenidos, muchas gracias Sergio por tu apertura, muchas gracias por estar a Paula Español, la Secretaria de Comercio de la Nación, a todos los diputados y diputadas de esta comisión y a todos los empleados de la Cámara y sobre todo los de informática que hacen posible que nos amiguemos un poco más con la tecnología y que podamos participar de estas reuniones de comisión virtuales. Nosotros a Paula le hicimos llegar todas nuestras inquietudes, las inquietudes de los diputados y diputadas, no solamente de la comisión, sino también de otros que no integran la comisión y están siempre relacionadas no solamente al tema de lo que bien decía Sergio, de conservar y de respetar y de cuidar a nuestros precios y a los consumidores y que los comerciantes y habitantes intermediarios no hagan de esto una situación para ganar más dinero, sino también la inquietud de un montón de comerciantes y pequeñas y medianas empresas que hoy con esta crisis sanitaria sino también económica la están pasando de una manera muy complicada y que necesitamos darle soluciones, no solamente desde el gobierno, sino también desde una oposición. Por eso aprovecho para celebrar que tengamos estas reuniones y celebrar y agradecer a que los ministros y los secretarios se presenten en las comisiones y tengan la amabilidad de venir y contestar todas nuestras preguntas. Y también esperamos que prontamente podamos hacer esto de manera presencial y que podamos más temprano que tarde poder hacer una sesión presencial para todos los argentinos y tener a todas nuestras instituciones funcionando. Le doy la palabra a la vicepresidenta de la comisión y después vamos a escuchar a Paula que nos va a responder varias de las preguntas que nosotros ya le habíamos guiado con anterioridad. Muchas gracias.